El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Minutos, el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Eduardo. Vamos a hablar de esas cosas que te empiezan a gustar con el pasar del tiempo. ¿A mí? Ah, sí, claro, claro. Me han empezado a gustar, me han empezado a gustar los niños. Y no me vayan a la interpretación. Ni que, ni que, cuando me, coño, pues. Ahora, ahora se, 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 ¿cómo es, se, cómo es ya? Se malinterpreta. Se malinterpreta. Ahora Alberto quiere, quiere andar con sotana. No, no es eso. Bájame Michael Jackson. O de que quiere bailar, vire. No, 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 no. Que yo siempre he sido un tigre de poca paciencia para bregar con muchachos, niños pequeños. Es toda la vida. Yo creo que por mi experiencia, cuando tenía que cuidar a mis primitos que jodían más que el diablo, le, como que le cogí pavor a los niños. Pero últimamente, como que me encariño fácil con los hijos de otra gente, gracias a Dios, que el sonido de otra gente, porque mira Dios, eran hijos míos. Que lo puedes devolver fácilmente. Que lo puedo devolver fácilmente. Toma a tu muchacho. No, 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 no. Toma a tu muchacho. Esa gritalera. Claro, de una vez ya. De una vez. Pero sí me están empezando a, como a caer bien, a agradar los toddlers. Cargar niños y esas vainas, que antes yo lo aborrecía. A mí me gusta mucho ahora, con el pasar del tiempo, yo prefiero diez mil veces ver una película que ir para una dicoteca. Yo me estreso. Sí, la tranquilidad. Sí, honestamente. A menos que sea un cumpleaños de alguien y vaina, pero yo prefiero diez mil veces. Vamos a sentarnos aquí, una cervecita, una cocaleca. Veo una película que coge para una discoteca a las once de la noche. A bebé romo. Pero es que a veces yo estoy en mi casa. Dice que ahí quiero salir. Lo más despensa que yo me tengo que bañar, yo me estreso. No voy para aparte. Dice, estar temprano en mi casa. Ya la noche no es para mí, dice. Ya es una obligación. Cocinar. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. Ayer hice yo una sopa de patita. ¿Sopa de pata? Bueno, me dijeron. En el gimnasio me dijeron que eso sí me gusta. Buenos días. Buenos días. A mí me ha empezado a gustar yo decir el no. El no ir a los lugares como por compromiso, ni porque mi hija, que la tengo que ir. Como si me nace hoy, si no, me quedo arrancándome las bolas. Como tranquilo. Permiso. Feliz. Buenos días. Sí, buen día. El dominó, dominó. El dominó, le está empezando a gustar a este, dale. Todo lo que tenga que ver con organización. Las cajitas esas que son organizadas, que tienen cabezas, que tienen vaina, me encantan para organizar todo. A mí me ha dado de hace unos años para caírme a la ferretería. A durar horas en el pasillo. A ver. A ver. Yo un día fui con Meco a Hondipo y dije yo, tú te imaginas yo viviendo aquí en Estados Unidos. Diario. Diario en Hondipo, en la otra se llama Lowe's. Lowe's, vaina así. Comprando taladro. Comprando taladro. Pulidora. El otro día me iba a llevar yo una pulidora de, cuando ya yo lo tenía en la mano, yo yo, ¿pa' qué yo quiero una pulidora? Yo me pregunté a mí, me dijo, ¿pa' qué tú quieres una pulidora? Tú tienes un taller. Y estaba barata, estaba en 2.500, de esas chinas. Ah, sí, son buenas. ¿En 2.500 qué? ¿En 2.500 qué? 2.500 pesos. Ah. El taladro que yo tengo en mi casa me costó 2.500. ¿Tiene foco? Una marca, salió buena, que vendía la americana, la extinta ferretería americana, y yo tengo casi ocho años con ese taladro, lo compré en el 2015. ¿Tiene foco, tiene foco? ¿El taladro? No, yo quiero comprar uno ahora de los que traen una pila abajo. Ah, claro. Uno de, sí, 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 recargable. Bueno, yo busco uno de los que son pistolas, pa', que tú metes los claves, pa'. Señores, yo me compré en Wallman un destornillador, vaina de que, uy. Ay, sí. Pregúntame cuántas veces yo lo he usado. Cero. 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 El pueblo ha cargado de ese fondo y dale para el culo abajo, no se joda. Buenos días. Buenos días. Hola. A mí me ha cogido con ver conciertos de música clásica. Oye, esa vaina en YouTube. Una y dos horas. Oye, esta maldita vaina. Yo lo disfruto, esa vaina, como si fuera inglés. Y eso relaja, relaja. Cosas que te han empezado a gustar con el pasar del tiempo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Dale. Mira, a mí me ha gustado decir a ti no te importa esa mierda y mandar gente pa' el diablo, loco. Te has hecho adicto a eso. Bien, bien, dice él, bien. Yo estoy, Peter lo sabe, que es lo he comentado varias veces, ya a mí me ha gustado mucho, me está empezando a gustar ya y creo que me voy a quedar con eso, a dormir con música de río, con fuego. Ah, tú sabes de la única manera que yo dormía en la pandemia. A mí me dio insomnio la pandemia. Pero tú sabes por qué es eso. Yo tenía que poner un aguacero a la ansiedad. No, supuestamente que me corrijan. Según eso me dijeron en psicología, eso te recuerda al líquido apniótico de tu madre. Oye, el sonido del mar y los sonidos. Yo ponía aguacero con tronadas y vainas. Yo nada más tengo psicología. Y de verdad, de la única manera que yo podía dormir era así. Yo duré casi seis meses durmiendo con esa vaina. Ahora, un sonido de lluvia con rayos. Sí, pero entonces ya recuperé mi ritmo de sueño nuevamente. Una pregunta. A finales del 2020. De esto que me ha empezado a mí a gustar a mí ahora, después de mucho tiempo. Usted que es psicóloga, me lo puede decir. Estudié psicología. No soy psicóloga, que no es lo mismo. ¿Tú no tienes todo ese cuartul? Claro que sí, pero no estoy ejerciendo. Estás, 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 estás. Lo tengo todo, mi amor. Estás inscrita en Codosi. Yeah. ¿Segura? Yes, puedes llamar. Si a ti la amiga de nosotros te sale a montar una campaña, no va a encontrar nada. ¿Cuál fue la primera que yo hice cuando llegué a mi casa? Después de lloveré y le dije, ¡chinche! Yo llegué a mi casa y dije, ¡sáquenme todo! ¡Bam! Y por mí me ha empezado a gustar la mujer mía. ¿Cosas de la vida? Fue yo enfermo. Ahora, con el paso del tiempo ahora fue que empezó a gustar. Porque ya comenzaste a disfrutar de la verdadera edad que tienes, porque antes vivías en otra edad mentalmente. Cosas que te han empezado a gustar con el pasar del tiempo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Dale. A mí me ha dado convenio en YouTube los videos de esta gente que coge un artículo viejo, si dado, y lo desalman, lo restauran, lo pintan. Eso me da una paz del diablo. Si yo te digo en este video. Me dice por aquí el amigo que le ha empezado a gustar mecaniquear. Pero no estamos hablando de dos muchachos. Son dos malditos viejos los del lío de agricultura. Ah, dos, dos, un mesito, dos. Lo que quiere decir que la edad del que está ahí, ese no sabe ni siquiera bregar con una computadora. Buenos días. Me cae que a, me cae que a. Buen día, equipo. Hay un sábado mismo. A mí con el paso del tiempo me ha gustado la tranquilidad que ofrecen las mujeres mayores. No quieren estar en el medio, quieren estar en sus casas, son trabajadoras, saben lo que quieren, y no andan sofocando. Mira qué lindo. No, no, no. Las mujeres mayores. Buenos días. Hay personas que se buscan mujeres mayores que privan en jóvenes, tienen la mente de jóvenes. Es ahí uno del problema. Ay, tú sabes que me mandaron un video de una señora que yo la amé. Alguien dígame en qué canal esa señora tiene su programa. Y si pueden, mándenme el video, que lo vi en Twitter, pero no lo tengo en el celular. Que esa señora se faja a dar un piquete bailando merengue de los ochenta. Y de verdad, yo envidio a esa señora. ¿La que tiene los cabellos azules? Una señora que tiene como un vestido marrón y da un piquete para abajo bailando. Para, 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 para. Si alguien tiene ese video, mándemelo, por favor. Porque de verdad, a la gente que se atreve a hacer lo que tú no tienes el valor de hacer, hay que respetarla. Sí. Y tener ese ánimo a la edad que ella aparenta es de admiración también. Yo estoy que yo en un merengue y lo que quiero es acotarme. Sentarme. También me doy las rodillas. Yo bailé. ¿Cuándo fue que yo bailé? La última vez que yo bailé. De escucharlo, me canso. Hace como dos meses yo fui a la edad que yo, a Mazula, y bailé un merengue. Y terminé desofocado, amigo. Una semana con el dolor de una rodilla. Te creo. Y nosotros con taco, imagínate. Aquel peso pluma que yo tengo, ¿verdad? Yo sigo en Instagram una, una, un bar, algo así. Casa Badera, ¿qué se llama? En Santiago. Ah, Casa Badera. Ajá. Y yo veo ahí que se llama una vaina bailadera y unos pericos ripiados y una cosa. Pero una vaina sabrosa. Y yo de ver a esos tigres, a esa gente bailando, hoy me canso. Solamente de verlo por, por, por redes sociales. 820, buenos días. A mí me ha dado ahora con ver los videos, como dijo el que llamó ahorita, de restauración. Más que nada, por ejemplo, artículos viejos de metal. Y me ha dado también con los videos ASMR. Eso de relajación, de gente pelando o limpiando botas. Yo no sé por qué, por eso me ha dado un sueño ahora. Los odio. Cuando, cuando yo quiero, cuando yo quiero dormirme, me pongo a ver documentales de temas que no me interesan. Yo me pongo a ver quiroprácticos. Gente que le explotan los últimos huesitos de todos los lados. Y si puedo decir uno, es que es muy, muy nasty. Limpieza de... De cosas donde la gente hace caca, cuando se tapa la tubería. Ah, de tapa, de tapa es... De tapa recéptico. Diablo. Buenos días. Buenos días. Cosas que te han empezado a gustar con el pasar del tiempo. Ir a la playa los sábados. Yo no aguanto una playa los domingos. Eso es para gente rastreada. Y si uno debe nueve de la mañana a tres de la tarde. Sí, ya con horario. Temprano. Un domingo ir a la playa, venía explotado de allá para acá para levantarse temprano. Eso es el diablo. Tú sabes que lo que tenemos acceso a complejos exclusivos... Claro, por favor. No nos preocupa ir domingo, ir sábado, porque uno con su entrada, una pip, en la puerta uno entra. Sucia. ¿Y qué me importa a mí? Y mejor cuando tienes acceso al apartamento. Totalmente, pronto lo tendrías. Lo están terminando. Qué bueno. Lo están terminando. Desde allá arriba, desde el jacuzzi del último piso, te mandaré fotos. Por favor. Y va a ver la playa allá. Ver la playa allá en el horizonte. Agregale eso un E, invítame. El problema es que yo voy a Lambert y no puedo invitar gente a Lambert conmigo, porque sería fuerte. Porque no es lo mismo ir a la playa que quedarte en la playa. Exactamente. Yo lo creo. Exactamente. Me estoy quedando. Buenos días. Muchachos. A mí me ha cogido después de viejo. Me da, me da vaina de estilo, pero me ha cogido después de viejo que quiero solo ser sonar con las fémicas. Es la clara. Claro. Y yo, claro, no, claro. Y si yo, por ejemplo, yo entro en Cotosa con alguien y le veo la intención de que como que no me va de esa vaina, lo que yo ando buscando. Y nada más me va del de adelante. Yo siento como que se me cae el moco. Digo, vamos a esta vaina ahí. Como que me quita el ánimo. El de atrás, Prieta. Si no es por ahí, no me inspira. Chao, muchachos hablando. El de atrás, Maca. Estamos altos del de adelante. ¡Humora! Estamos altos del de adelante. Queremos el de atrás. Estamos altos del de adelante. Queremos el de atrás. Vamos a la fiscalía. Un piquete. No hay que ir al congreso de que por cada dos penetradas por delante debe darse una penetrada por delante. Gracias. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.